Después de pasar semanas en el limbo legal, el Acuarius, el último barco de ayuda humanitaria que estuvo activo frente a las costas de Libia, está por terminar sus operaciones. El final del Acuarius significa más muertes en el mar, dijo Médicos Sin Fronteras, uno de los operarios del barco, culpando las tácticas de obstrucción de Italia y otros gobiernos europeos por la decisión. Este es el resultado de una campaña sostenida, encabezada por el gobierno italiano y respaldada por otros estados europeos para deslegitimar, calumniar y obstruir a las organizaciones de ayuda que brindan asistencia a personas vulnerables. Lanzado en febrero de 2016, el Acuarius ha rescatado a unas 30 mil personas del Mediterráneo, convirtiéndose también en un símbolo de las divisiones de Europa ante la migración. Acuarius estaba soportando una carga pesada. El nuevo gobierno populista de Italia cerró los puertos del país para evitar la llegada de los buques migrantes en junio. Tres meses después, Panamá revocó el derecho del Acuarius retirándole su bandera a raíz de una solicitud de Roma, lo que detuvo el barco en la ciudad francesa de Marsella sin poder volver a navegar legalmente. El mes pasado, las autoridades de Italia también ordenaron la incautación del barco, acusándolo de haber vertido ilegalmente residuos tóxicos. A pesar de verse obligados a abandonar las operaciones, las dos organizaciones humanitarias dicen que reanudarán el trabajo de rescate de migrantes en el mar en diferentes barcos. Más de 2.000 personas han muerto en el Mediterráneo desde principios de año, según Médicos Sin Fronteras, la mayoría de ellas procedentes de Libia.